hola qué tal bienvenido bienvenida en este capítulo vamos a trabajar con la rejilla de bootstrap ok aquí vamos a ver lo que son este las columnas en el caso de extra largo largo medio pequeño extra pequeño bueno aquí por ejemplo tengo esta columna estas columnas las voy a eliminar y voy a poner punto col guión 5 y dentro voy a poner un párrafo de esta manera y recargo ok aquí nada más estamos utilizando 5 el equivalente de una columna este en extra pequeño ok a qué viene esta aclaración bueno aquí estamos utilizando la columna haciendo referencia a un dispositivo con extra pequeño si yo hago esto aquí para ver esta pantallita utilice o mejor dicho fui a desarrollador web puse moto de diseño responsivo si tú utilizas google chrome tiene la misma opción si tiene safari también y en firefox aquí lo podemos ver muy bien aquí estamos utilizando 5 columnas y si son 5 aquí quedan 7 entonces aquí fíjense que no no deja de utilizar 5 columnas no importa el tamaño del dispositivo miren la dimensión sigue siendo 5 a qué se debe esto bueno si tú defines esto tal cual así significa que desde el pequeño es decir desde la el sistema de rejillas de extra pequeño hasta extra largo va a utilizar solamente 5 aquí es importante aclarar que tú puedes definir el comportamiento del diseño según el dispositivo que tú estés visualizando o que el usuario vaya a visualizar según tú lo declares con las clases que nos trae bootstrap aquí por ejemplo estamos utilizando 5 en extra pequeño aquí podemos leer que en pequeño es con sm así que yo le voy a decir que en sm utilice punto col guión sm guión 12 y después punto col guión md guión que vuelvo a utilizar pero ahora quiero que utilice 10 ok ahora vamos aquí y recargo mi página esto es este mediano ok ahora vamos a ver cómo se comporta esto es mediano y aquí aquí tenemos dos ok vamos a pasar a aquí esto sigue siendo mediano y aquí pasa a pequeño ok aquí dice 760 vamos aquí y aquí dice mayor o igual a 768 píxeles vamos a ver si es cierto aquí tiene 10 y aquí tiene 2 vacías por lo tanto estamos en mediano vamos a ver si acepta menor no aquí cuando es menor que 768 pasa a ser mediano perdón pasa a ser pequeño por lo tanto la rejilla se comporta de manera diferente y si lo pasamos hasta extra pequeño se ve de esta manera o sea que las rejillas tienen esta función de que se adapte según el dispositivo que nosotros utilicemos utilicemos y así funciona las rejillas en el mismo caso de largo y de ser largo es lo mismo punto col guión lg guión este 6 y xl punto col guión xl guión este 12 guardo recargo y está de esta manera aquí dice que va a empezar a partir de 1200 1200 píxeles aquí solamente bootstrap hacer estas referencias al ancho ok el alto no les no lo trabaja el sistema de este de las columnas eso es punto y aparte aquí está 1200 y se ve de esta manera de 12 vamos a bajar a largo y dice que utiliza 6 y correctamente está utilizando 6 miren pasamos a mediano y utiliza 10 pasamos a más pequeño y utiliza 12 pasamos a extra pequeño y utiliza 5 si aquí nosotros como les había dicho en el vídeo pasado pasamos de las columnas automáticamente se pasarían abajo si no a si supera el tamaño máximo de columnas dentro de de la manera este horizontal por ejemplo aquí voy a volver a poner lo mismo de esta manera recargo y miren aquí tienen aquí tenemos 5 y aquí tenemos 8 nosotros sabemos cuánto tenemos aquí de columnas son 5 y aquí 8 la suma da 13 por lo tanto aquí yo pondría un 7 y miren que pasa se adapta totalmente si yo aquí pusiera una extra por ejemplo de esta manera 5 recargo y pasaría acá abajo yo pusiera 10 pasaría de la misma manera y dejaría el tamaño que equivale a dos columnas vacías miren ok aquí lo que pasa es que aquí le dijimos que utilice 10 y aquí 7 pero no le explicamos el comportamiento en los demás tamaños por lo tanto siempre va a tener el mismo tamaño en todas las vistas pero por ejemplo si yo aquí tengo md guión guión 7 y aquí m md guión 10 que pasará bueno se los explico y después lo vemos si nosotros nosotros en teoría podemos hacer esto y está bien o hacemos esto y también está bien la única diferencia es que si tú especificas el comportamiento que va a tener en cada tamaño lo va a hacer según tus instrucciones pero si no lo explicas lo va a hacer por defecto a que si en md le decimos que utilice 7 lo va a respetar según aquí y acá pero en el caso de largo y de extra largo pero en los casos que no que no explicamos que son pequeño y extra pequeño automáticamente va a utilizar 12 en cualquiera ya sea pequeño o extra pequeño por lo tanto es importante conocer este detalle ok por ejemplo otro concepto que quiero explicarles es lo que son este desplazamiento de columnas aquí hay dos maneras puedes ver en otros vídeos que utilizan por ejemplo si aquí tenemos 7 vamos a decirle col guión md guión perdón guión 5 y un espacio aquí estamos utilizando 5 aunque esté vacío y acá son 7 ok recargo vamos a mediano y miren aquí utilizamos 12 y aquí utilizamos 5 aunque y las dejamos vacías y acá utilizamos 7 pero si aquí por ejemplo yo quiero desplazar estas 10 para acá y que este espacio quede aquí o utilizo este estas clases así o a esta clase le agrego punto cuando nosotros agregamos una clase en ham es de esta manera si queremos agregarle más de una clase a una etiqueta le ponemos otro punto y se anexa la etiqueta que tú deseas agregar perdón la clase que tú deseas agregar por ejemplo aquí en lugar de ponerle col guión md guión 5 ponemos offset para que no utilice en el caso de md guión 5 perdón 2 ok que hace esto bueno recargo y miren ahora estas dos columnas que estaban aquí pasaron para acá y aquí utilizamos 10 con esta línea le decimos que cuando estemos utilizando la vista mediana que se desplace dos columnas y empiece a agregar lo que son estas que están aquí no importa si nosotros agregamos esto aquí o esto acá el comportamiento va a ser el mismo pero mi recomendación es que si tú estás agregando columnas de esta manera agregues de este lado para hacer este para que tú entiendas a simple vista que es lo que estás haciendo y que se desplacen que el desplazamiento está de la izquierda a derecha ok es algo sencillo pero a la larga cuando tengas varias líneas de código te va a ayudar mucho bueno por líneas de código ya sea de css o sea de ruby ok explico este detallito bueno así es como se desplazan aquí yo prefiero utilizar esto así con offset porque se me hace más limpio yo este 5 y hace lo mismo ok bueno aquí podemos ver esto así pero si vamos a ver código fuente de esta página miren como el código está limpio o sea no hay este problema al visualizar este código y aquí se agrega lo que es bootstrap ok aquí cierro esto voy para acá y ya ok otra cosa que les quiero explicar es que si tú tienes una fila y le agregas columnas funciona bien pero si tú quieres agregar columnas dentro de una columna el primer paso es poner por ejemplo aquí si yo pongo este bueno lo voy a hacer aquí para no revolvernos pondré punto col guión md guión 12 así tal cual y dentro voy a agregar dos columnas para empezar voy a poner una fila que es lo primero que se declara y después guión 6 de esta manera con un párrafo que va a decir esto es una columna ok de esta manera ahora recargo y miren aquí está tal cual las columnas dentro de ahora voy a poner aquí 4 y guardo se ve de esta manera aquí yo podría aquí yo puedo poner un offset guión md guión 4 y 4 son 8 ocupo 2 serían 10 por lo tanto dejaría 2 en blanco y pondría 4 y después 4 y a la derecha de esta columna serían unas 2 vacías y aquí está 2, 4, 4 y 2 ok y aquí estamos entrando mediante columnas el contenido y bueno así es como agregas una columna dentro de una columna ok este es el procedimiento y dentro de esa columna tú puedes agregar más elementos consecutivamente sin ningún problema siempre que este sigas el orden de las clases como te lo estoy explicando primero va la fila y después la declaración de las columnas y bueno eso sería todo por este vídeo ha sido un poco extenso pero considero que pude explicar el objetivo que es saber cómo funciona la rejilla cómo funciona el grid de bootstrap y en el siguiente capítulo veremos un nuevo tema ok gracias por tu atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!